Hemos lanzado, juntamente con este gran cumpleaños que tiene el colegio, le llamamos la campaña del mosaico. El mismo es para el cambio del patio cubierto, para el piso del patio cubierto. En esta primera etapa, solicitamos esta colaboración para comprar el material que va a adornar ese salón, y el piso, porque después va a haber que hacer otras, al levantar eso, va a haber que hacer otro trabajo de contrapisos y demás, pero por ahora nuestra campaña se ubica a comprar ese material. ¿Y ese material es muy caro, Juan? Es carito, sí. Nosotros estamos ahora hablando de 100 pesos del metro cubierto. Y ante tal situación, Alejandro, la idea es que la gente haga colaboraciones. Claro, ese tipo de obras el Ministerio obviamente no los cubre. Ya hemos tenido experiencia con los dos playones, uno que hemos remodelado y el otro que lo levantamos y lo hicimos de nuevo, que tuvo que ver con el trabajo de la cooperadora y la colaboración de la comunidad. Este patio no es que está inusable ni que es peligroso, pero bueno, es un patio que ya en las fotos de la década del 40 aparece. Claro, tiene algo de 70 años. Sí, lo tiene. Ya está amortizado. Claro, pensemos que estuvo al descubierto hasta los años 70 que se hace el patio cubierto. En el verano tuvimos que hacer una serie de refacciones que tuvo que ver con algunos levantamientos, con algunos hundimientos, para que no presentara peligro para los chicos. Entonces, eso, además de que se había sacado el busto de Sarmiento, los canteros y demás, hace que no luzca tan lindo. Como estamos trabajando en la revalorización del edificio antiguo, y es un viejo sueño del presidente de la cooperadora, que el patio lo haga más lindo, entonces nuestra intención es cambiar el piso gris. No las galerías que tienen todo ese piso de mosaico trabajado y demás, sino el piso gris por otro similar, porque en las fábricas de mosaicos se hace un mosaico muy parecido a él, pero bueno, que estaría nivelado, que estaría pulido, como para que a la vista quede... Claro, este es un proyecto que recién están haciendo. Exacto. Digo, la idea es concretar los fines de año, si han puesto fecha ustedes, o cuando esté el dinero se realiza, no hay apuro. La fecha de la campaña sería hasta fin de año, poder lograr a fin de año cubrir los 400 metros cuadrados que necesitamos. Y bueno, tampoco se puede hacer en cualquier época del año, porque la escuela tiene muy pocos espacios de juego, es decir, sus espacios son acotados, entonces no podemos estar anulando el patio cubierto, que tiene mucho uso, porque bueno, es uno de los espacios más grandes que tenemos en época de clase, o sea que sí es una obra que si no alcanzamos a hacerlo en estas vacaciones, deberá quedar para las próximas. Claro, para las de veras. Pero como hay una cuenta abierta en una de las mutuales, que solamente se destina a eso, es decir, ese dinero no se va a tocar para otra cosa que no sea para esos mosaicos. Es decir, no es que vamos a juntar y usarlo, no. Solamente se va a reservar para ir reservando metros cuadrados de mosaico, porque además está la inflación, también. Es decir, uno tiene que conseguir un comercio, una fábrica que nos respete después el precio que hemos pagado, ¿no es cierto? Si entregamos 10.000 pesos por tantos metros cuadrados, que después nos devuelvan esa cantidad de metros cuadrados. Se apunta fundamentalmente a los ex-alumnos, ¿no? Que tiene todo un simbolismo muy especial. Sí, sí, sin duda que ellos creo que van a ser la mayor parte de los que van a colaborar con este proyecto. Claro. ¿Cuál es la cuenta? ¿Cuál es el número de cuentas que han habilitado para la situación? 137.755 en la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino. Bien. ¿Hay algo a cambio, digo, quien dona los 100 pesos o 200 o 300 o X cantidad, recibe algo a cambio? Sí. Bueno, eso también fue una idea de una de las ex-alumnas, que dice, ay, yo moriría por tener una baldosa de este patio, dice, porque me trepé por las columnas un montón de veces, un montón de golpes, dice. Entonces, bueno, ahí... Otras jugaron a las bolitas. Sí, sin duda. Que es otra preocupación si vamos a mantener las rejillas para jugar a las bolitas. Entonces, todo lo que tiene que ver con la historia de la escuela, uno quiere respetarlo. Es decir, si hay posibilidad de colocar esas rejillas para que sigan estando dentro del patio, se lo va a hacer. Sí, quizás el renaje de lavado del patio. Bueno, entonces se nos ocurrió que, a cambio, como retribución, el que quisiera podría tener de recuerdo una de las baldosas cuando se hiciera la demolición. Es decir, eso va a haber que esperar, no es que no van a dar los 100 pesos y vamos a entregar la baldosa. O también, como hay una pared que tiene todos unos mármoles y unas placas recordatorias, por ahí hay otra gente que le interesa que su nombre figure en esa pared o en un lugar que sea visible, porque también está bastante ocupada esa pared, con su nombre como colaboración en el patio. Que no sería de mármol, sino de materiales más modernos. Sí, es clínico. Bien.